¿Qué tal mis amigos? Nuevamente sean bienvenidos al canal, soy Fabián de FM Electronics con un nuevo video y en un video anterior te estuve mostrando lo que fue el unboxing de las tornamesas híbridas de las tornamesas de la marca Reloop en el cual te mostramos las características, las funciones, como vienen y pues que mejor que ponerlas a prueba y el día de hoy pues ya las tengo aquí conectadas tengo ya conectado todo el sistema, entonces pues vamos a hacer unas cuantas mezclas con unos cuantos viniles entonces este video que voy a hacer ahorita va a ser con Cerato, o sea va a ser de forma digital voy a estar utilizando el Cerato, entonces pues yo ya estoy un poquito fuera de práctica con lo que son las tornamesas es que pues vamos a ver qué tal nos sale este video, así es que recuerda no te olvides suscribirte al canal comparte los videos, dale like ahí, dale click en la campanita para recibir nuevas notificaciones y pues vamos a ver el video démonosas ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!